Que lo que le hito ataca, mire el hand de este lado Yo siempre te lo he dicho a ti que tú eres la masa Y me quedaste, y me en el tras Tú lo que tienes que ponerte es pa' lo tuyo y seguir así Y sigue metiendo malo que esto va a llegar lejos Te lo digo yo Prendo a uno y despejo la mente La nota bien alta que ya ni se siente No tiene valor pa' joderme de frente Que frenamos fe, somos dos delincuentes Prendo a uno y despejo la mente La nota bien alta que ya ni se siente No tiene valor pa' joderme de frente Que frenamos fe, somos dos delincuentes Mi cuenta sobrepasa cien mil Semanal bajamos veinte mil La negra está dentro del barril Solo avisa si quiere morir Yo nunca me le piro a los míos Un saco de gogo me quieren jodido Gracias al señor me tiene bendecido Cansado en los cueros y alto de ese trío Estamos fríos con la autoridad Te pasas y te mueres y no pasa na' Los peines de treinta no valen na' Aquí hay municiones por cantidad Tu cuero tan open pa' lo que yo quiera Le tiro y me frenan contigo na' Viviendo mi vida como se me antoja Tú no puedes hacerlo, tú eres rana Vamos subiendo Por la vuelta que estoy haciendo El link que estamos consumiendo Los cueros lo siguen moviendo Estoy super contento Al ver mi niña sonriendo La vida que está mereciendo Su futuro lo estoy construyendo El rano de que, chivato de que Anderamos cien horas, solo son tres En todos los parties la paga de diez Pregunta al MR si yo me doble El mejor haciéndolo Le digo mis vueltas y no hacen como yo Lluvia y bendiciones pa' tú el que doblo La perga y la huilla me tienen loco MR lo sigue contando Todo lo que me sigo buscando Hasta los de uno se están mirando Ahora mismo en nadie estoy confiando Viviendo feliz En todos los lotes preguntan por mí Nunca me quite un poco, me encontrí El sonido me vale, na' me importa a mí Prendo uno y despejo la mente La nota bien alta que ya ni se siente No tiene valor pa' joderme de frente Aquí frenamos fe, somos todos delincuentes Prendo uno y despejo la mente La nota bien alta que ya ni se siente No tiene valor pa' joderme de frente Aquí frenamos fe, somos todos delincuentes Estamos fríos con la autoridad Te pasas y te mueres y no pasa na' Los peines de 30 no valen na' Aquí hay municiones por cantidad Tu cuero tan open pa' lo que yo quiera Le tiro y me frenan contigo na' Viviendo mi vida como se me antoja Tú no puedes hacerlo, tú eres rana Estamos fríos con la autoridad Te pasas y te mueres y no pasa na' Los peines de 30 no valen na' Aquí hay municiones por cantidad Tu cuero tan open pa' lo que yo quiera Le tiro y me frenan contigo na' Viviendo mi vida como se me antoja Tú no puedes hacerlo, tú eres rana Soy jefe de jefe, desde antes de los tres En mi bloque te frenas, si quieren problemas dime que pares Te regalamos tres, hasta que el suelo ves Si tus choris se viran pa' acá, conmigo ya amanecen Cansado de meterle a tu puta, tú estás piseado pero a mí no me gusta Suelta la tema, mejor no discuta, que los míos te frenan a ver si te asusta Mi día lo tengo reventado, hablando de negocio yo nunca he parado Me derribo en la cara el que está rebosao, si tú me tienes envidia vete de mi lado Pa' lo cual yo tengo mi careta, yo sé bien que tú la tienes puesta Son dos palos y se abren la puerta, yo lo dudo que tengas respuesta Con el frado mejor ni te metas, te advertimos que aquí se te acuesta No doy detalles, mejor que no sepas que aquí nos buscamos y no hay con la manteca Mi cuenta sobrepasa cien mil, semanal bajamos veinte mil La negra acá dentro del barril, solo avisa si quiere morir Yo nunca me le viro a los míos, un saco de gogo me quieren jodido Gracias al señor me tiene bendecido, cansado de los cueros y alto de hacer trío Estamos fríos con la autoridad, te pasas y te mueres y no pasa na Los peines de treinta no valen na, aquí hay municiones por cantidad Tu cuero tan open pa' lo que yo quiera, le tiro y me frenan contigo na Viviendo mi vida como se me antoja, tú no puedes hacerlo, tú eres rena Ya, 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 ya LOKINA CITY, LO PORVITO CITY EL PAPORRRA ELIANCITO, JAJA PAPACOBRO, DZ23